La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Acompaña a Lucho a la presión ¡Hombre! ¡Celga! ¡Celga Lucho! ¡Celga! ¡Celga Lucho! 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 Para el otro, llegue. Castro, viene la paz gritando los espantes y de la pelota. Llega, llega la pelota, no te hago. ¡Opa! Ay, profe, pero le estás quitando el... ¡Arriba! ¡Oh, Daniel! ¡Logos, Red Skakes! ¡Ula, Ula, hay! ¡Ula, Ula, Ula! ¡Oh, Ula, Ula! ¡Aquí, ¡ací! ¡Aquí! ¡Ula! Gracias.